Con los terribles acontecimientos de las últimas semanas en nuestro país, muchos de nuestros famosos han querido empatizar con el dolor de la gente y ayudar. Algunos a través de redes sociales, otros de manera anónima y otros in situ en el lugar. Rafa Araneda es uno de los que partió a Santa Olga, pero fue duramente criticado en redes sociales por los televidentes que lo acusaron de ser morboso y disfrutar del dolor de la gente. Nunca le he creído a los animadores de televisión, solo buscan rating. La pega la hacen solo por las lucas, no por empatía. Rafa Araneda. La cobertura de la mañana de Chilevisión es asquerosa. Si ayer aplaudían a Gonzalo Ramírez, hoy deberían denunciar a Rafael Araneda al Consejo Nacional de Televisión. Rafa Araneda, un poco de ética, hacer llorar a las personas en pantalla no es cubrir la noticia. Eso se llama morbo. Así de enojados estaban con Rafa. Por eso salimos a preguntarle a nuestras figuras, ¿qué opinan de estas críticas a los famosos? ¿Creen que hay falta de empatía y oportunismo o es solidaridad real? Chile es un país de catástrofe. O sea, nosotros hemos tenido últimamente muchos terremotos, maremotos, ahora estos incendios han sido atroces. Y pareciera que teníamos como una forma de cooperar, ¿no? Yo me acuerdo en las inundaciones que nos juntamos todos. Pero las redes sociales nos han pegado súper fuerte. Nos desordenaron un poco nuestro sistema. La gente está, por un lado, está como diciendo apoyemos, ayudemos, ¿no? Y exigiendo que también todos los que somos más conocidos nos metamos a ayudar, pero por otro lado también criticando. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las redes, básicamente, ¿no? Y como con el manejo de las redes, ¿no? Y después ves cómo aportas. Pero sin duda a través de las redes no es la mejor forma de aportar. La mejor forma de aportar en este caso me parece que es con plata directamente. Porque también ir para allá cuando no hay baños, no hay lugares, ¿no? Está difícil. Criticando no vamos a resolver el tema de los incendios. Entonces creo que tenemos que tener conciencia como chilenos y dejar de encender Twitter con críticas. Y en vez de criticar, pongámonos las manos en el bolsillo, donemos, pongámonos las manos sucias y trabajemos por levantar casas. Eso es lo que necesitamos ahora, que el país esté unido. Los críticos, que se vayan a descansar. Les damos vacaciones a todos los haters de Twitter. Les damos vacaciones. Tómense vacaciones, descansen, relájense. Por ejemplo, me acuerdo la otra vez, estaba en una transmisión en vivo y dije como hoy voy a celebrar mi cumpleaños. Y como que llegaba un comentario así como no celebres, anda a ayudar. Por eso te digo, yo sé lo que hago. Creo que la gente también tiene que aprender como a respetar las decisiones, los espacios. Yo, por ejemplo, voy a hacer mi ayuda. Llevamos cosas con mi señora a bomberos. Tampoco tenemos por qué sacar una foto como de aquí estamos llevando las haters. Yo creo que es personal. Pero creo que hay muchas formas de ayudar. O sea, dices que a uno le nace ir y estar ahí en situ con la gente y ayudarlo y trabajar con ellos codo a codo maravilloso. Yo creo que cualquier forma de ayuda es bienvenida siempre y cuando no estorbe. Pero siempre van a dar críticas. Entonces es difícil también poner la balanza como por qué los critican o no. No sé. Yo creo que hay que ayudar. Eso es lo importante acá. No es nada más importante que ayudar. Y hay gente que lo está pasando mal y sea de manera pública o anónima hay que hacerlo. Es que no es nada fácil ser famoso si los critican por sí o por no. Miren que Raquel Argandoña y que el Calderón recibieron duras críticas por publicar fotos de sus vacaciones. Aunque que él dijo que estaba ayudando como podía desde allá, la gente parece que no le creyó. Pero, ¿son los famosos modelos a seguir por su solidaridad? Es que es complejo. Yo creo que los chilenos tenemos responsabilidad sobre nuestro país, así de simple, ¿no? Cada uno en su rol. Pero cuando viene catástrofe tenemos que unirnos y aportar en lo que podemos nomás. El bombero va a ayudar, nosotros trataremos en las comunicaciones de meternos. Obvio que sí. Yo creo que nosotros tenemos que siempre tratar de ser lo más ejemplares que se pueda. También somos personas, humanos, nos equivocamos. Somos personas como cualquier otro. Tenemos la diferencia de que aparecemos en pantalla y mucha más gente nos conoce y se puede llegar a identificar con nosotros. Pero yo creo que en general uno tiene que tratar siempre como figura pública de ser un ejemplo de cosas buenas. Yo creo que uno tiene que tener cuidado. Porque, realmente, en embajaduría yo no creo que haya nada malo con eso. Pero también darse cuenta de qué tipo de cosas estás promocionándole a la gente. Yo creo que sí, estamos en el ojo de la gente de alguna u otra forma. Y inevitablemente los niños imitan lo que hacen los actores o la gente que ellos admiran. Entonces yo creo que efectivamente uno tiene que ser un poco un ejemplo. No todo el mundo lo comparte, pero yo sí soy partidaria de que uno tiene que dar un poco el ejemplo. No sé si son ejemplos a seguir, no lo sé, cada uno verá si son ejemplos o no. Lo que sí creo que hay que usar como carácter público es el nivel de convocatoria que puede existir para poder ayudar. Pero juzguen ustedes, ¿deben los famosos ir a ayudar en casos como estos? ¿Son ellos modelos a seguir por su solidaridad o por la falta de esta?